Buenos días, buenos días, y seguimos la ruta, seguimos la ruta de la sierra, aquí ya vamos Montezuma, crucero de Vidalgo, Montezuma, crucero de Vidalgo, Guasabas y Granados, aquí ya pasamos Montezuma, ya seguimos subiendo, subiendo de nivel, vamos rumbo al crucero, aquí ya, desde, aquí vamos pasando ya lo que es, todavía seguimos en Montezuma, pero ya, ya estamos pasando lo que es el municipio, entonces aquí ya solo quedan ranchos y todos los Montezuma, luego empiezan los ranchos de Guasabas y Granados, ya más adelantito, y seguimos subiéndonos aquí, vamos, vamos a agarrar un poquito de rectas, y un poquito de, de este, de curvas, y vamos sobre la carretera Montezuma, crucero de Vidalgo, saludos a todos, eh, donde quiera que estén, cuídense mucho, eh, cuiden a sus familias, cuídense ustedes, eh, este, son mis mejores deseos, eh, aquí seguimos, les sigo, les sigo, este, enseñando la carretera, la ruta de la sierra, la ruta de la sierra alta, aquí vamos, ahí están, allá se ve, se divisan los cerros, para que vean, los cerros, la sierra, lo alto, muy poquitas nubes, por cierto, puro cielo, ahí sigue la nube, una nubecita, y aquí, vamos, rumbo a la, rumbo a la sierra alta, se llama ruta de la sierra, aquí seguimos, este, mostrándole la, lo que es la carretera, la carretera, la carretera, la verdad que está muy buena, se ve un poquito maltratada, pero, hoyos, baches, no tienen, se, tienen partes, un poquito maltratadas, pero no son hoyos, como feos, pues, entonces, aquí, en estas rectas, se le pisa un poquito el carro, ya, allá en la sierra, pues, hay que bajarle, ¿no?, por las curvas, y todo eso, eh, hay que manejar con mucho cuidado, con mucha precaución, la verdad que los que no conocen, y vengan, quieran conocer, no se van a arrepentir, está muy bonito para acá, la verdad, muy bonito, este, ya en la tarde, noche, refresca, ahorita, ahorita, siente, medio caliente, pero ya en la tarde, noche, refresca, y así, así es el clima aquí, entonces, pero, el tiempo de frío hace un fríazo, mucho frío hace, ya, este, así, conforme va pasando el tiempo, los tiempos, lluvieron, lluvieron poco, también ese año para acá, no lluvieron como otros años, lluvieron poco, ojalá, no haya incendios, también hay incendios a veces aquí, o en tiempos de secas, se empieza a quemar el zacate, y se quema el monte, esperemos que este año no sea, lo mismo, ¿no?, no sea, la, que no vaya a pasar eso, de este, pero sí, otros años me ha tocado pasar, y está incendiada el monte, la sierrita, se ve el humo, se ve la lumbre, ya, ya estamos entrando otra vez a los, a las curvas, a los cerritos, ya se acabó los rectos, se acabó, este, llevamos, rumbo al crucero de Vidalgo, saludos a todos, cuídense mucho, quiero mandar un saludo para la loma de Tecuyo, toda la gente allá de la loma, primos, tíos, a todos, saludos, cuídense mucho, y también quiero mandar un saludo a Hermosillo, a todo Hermosillo, aquí vivo yo, aquí radico, un saludo para la ciudad del sol, para la capital, saludos para Guaymas, Obregón, Navojoa, Guatabampo, saludos a todos los pueblitos, que se me pasan, ¿no?, saludos a todos, saludos a la 12, saludos a Quino, mucha gente buena para allá también, trabajadora, que se mantiene de ahí, de los pueblos, saludos a todos ellos, cuídense mucho, saludos para Puerto Libertad, saludos para, para este, para Altar, Caborca, Peñasco, Pitiguito, Sonohita, saludos a Rio Clorado, saludos también para Mexicali, saludos para Tijuana, Ensenada, muy bonito para allá también, la verdad que está muy bonito, saludos para todos, los que nos miran de allá, nos ubiquen, cuídense mucho y espero que estén bien, y saludos a todos los pueblos que se me pasan por mencionar, espero que se encuentran bien, saludos hasta California, saludos a todos Estados Unidos, porque también hay gente allá que nos ve, saludos, cuídense mucho, saludos para Finis, allá hay conocidos ahí, en Finis hay muchos conocidos, Arizona, cuídense mucho todos, ahí en Tuchón, vamos a una vuelta para Tuchón cualquier rato, saludos a todos ahí, y pues espero que estén bien, aquí vamos avanzando, seguimos en la sierra, seguimos sobre las curvas, y vamos subiendo, puro subida, puro subida, puro para arriba, ya muy al final, puro para abajo, pero ahorita vamos puro para arriba, ahí se ve la inclinación de la sierra, hay quienes manejan con precaución, no manejen muy alta velocidad, hay quienes si manejan alta velocidad, que vienen quedando en el otro carril, la mayoría, todo el que maneja a alta velocidad, tarde o que temprano viene quedando en el carril de contrario, o sea, eso está comprobado, mejor manejen a velocidad moderada, tranquilos, porque seguido se ve la gente que se encuentra uno cuando va manejando, en el carril contrario, encima del carril que lleva uno, pues cuídense mucho y cuiden a la contraparte para usar otro carro, no nomás porque si, yo manejo 80, yo manejo 120, si en la sierra si manejo, pues si, si manejan, pero pues vienen las curvas y terminan en el carril contrario, pues que toda madre, que todo dar, entonces manejen mejor con velocidad moderada, no roben carril, porque se pueden topar con otro que roban carril, ahí viene el colapso, ahí viene el colapso del trancaso, cuando roban carril, pues puede venir otro robando carril, ustedes también, entonces ahí no hay prevención de un lado ni del otro, entonces hay que manejar con precaución, la sierra es respetar, la sierra hay que respetarla, o sea, no, que está bien pelucas, no, no, si está pelucas, pero hay que manejar con precaución, también puede venir alguien robando su carril, como les digo, hay gente que dice que maneja arriba de 120, arriba de 80 en la sierra, en las curvas, yo no se lo discuto, si es cierto, si manejan, pero van robando raya, ese no es el chiste, el chiste es que manejan sobre su carril a 120, en las curvas cerradas, manejan a 120, no hay pedo, pero manejan, no se pasen de la raya, pues, ahí no es bronca, pero no, vienen y terminan a 80, 120 en la raya, en la raya sentido contrario, pues, que todo dar, no, luego dicen mucho, manejan con precaución, hagan caso, no hagan caso omiso a los señalamientos, a la raya continua, las morniciones, todo en la carretera está muy bien señalado, si dice no rebase con raya continua, pues, no hay que rebase con raya continua, si dice el letrero hay curva, pues, hay que bajarle, no, porque hay una curva próxima, si dice una vaca, pues, puede ser que pasen vacas, dicen venado, un ladrero de venado, pues, también, y pues, así, como les digo, siempre hay que cuidarse, manejar con precaución, es cuidar al prójimo también, no nomás cuidarse uno mismo, porque hay gente que ni la debe, ni la teme, y queda involucrada a veces en, en un choquecito de esos, de esos que roban raya en continua, de esos que manejan a 120 en la sierra, dicen que no le bajan, pues, tengan cuidado, tengan precaución, hágalo por los, por los que llevan allí, de raíces, de copiloto, hágalo por ustedes mismos, no, o por el contrario, este, cuiden a la gente, no, no, no más, hagan las cosas así, la verdad que a mí me toca mucho, mucha gente en mi carril, la verdad, cuando voy, pero son esos que dicen que manejan a 120 en la sierra, pues, pero, pues, como les digo, no, no, cualquiera lo puede hacer, si va a andar arriba de otro carril, no, que cualquiera que lo haga, pero en su cuerpo de carril no hay ningún problema, no pasa nada, pero, pues, no lo hacen, pues, es ilógico por las curvas, son curvas muy cerradas, son curvas muy chicas, pues, el carro, si lo quieren manejar a 120, 80, en una curva, en el propio carril, derrapa hacia el otro lado, pues, derrapa hacia el sentido contrario, pues, alta velocidad derrapa, entonces, las carreteras no están diseñadas para manejar a alta velocidad, están diseñadas para manejar despacio, entonces, cuídense mucho, saludos a todos, cuiden al prójimo, cuiden a sus compañiantes, porque todos están emblocrados ahí, y si va a tomar, no maneje, y si toma, pues, lleve copiloto, no, no maneje, saludos, saludos, cuídense mucho. ¡Gracias! 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 Saludos, saludos, cuiden, saludos a todos, y seguimos aquí, seguimos en la sierra, aquí está en la curvita, y luego sigue otro y otra, ¿no? Entonces, ahí, como les digo, hay que manejar con precaución, es un consejo que les puedo dar, es un consejo del Chito Chihuasco, manejar con precaución, yo manejo, la verdad, como 40, 30, no sé, en las curvas, porque es, de este, pues, no quiero tener un accidente o algo, pues, entonces, voy previniendo, ¿no? Entonces, a lo mejor sí, voy muy lento, sí, cierto, pero, pues, voy previniendo, por si algo se ofrece, ¿no? Por como les digo, así despacio me topo gente en mi carril, tal vez, si fuera recio, pues, fuéramos en el otro carril también, ¿no? Entonces, por eso, me gusta manejar despacio, para no, no solterar sorpresas, y así, vamos esquivando, pero sí, sí, la verdad que, la sierra es muy peligrosa, aquí andamos ya en lo alto, es lo más alto casi, yo creo, aquí, y vamos para arriba, y seguimos para arriba, saludos a todos, cuídense mucho, son los mejores deseos de Chito y Chubasco, que se cuiden, que estén bien todos, y, seguir para adelante, aquí andamos en la sierra, la carretera, aquí andamos aquí, por ejemplo, si llegas como en el carro, aquí estás en la nada, en medio de la nada estás aquí, estamos lejos de, ya estamos lejecito de Montezuma, y estamos lejos del crucero, entonces aquí no hay nada, por eso es bueno, cuando sales fuera de la ciudad, checar tu carro, checar llantas, checar todo, porque, ya aquí, muy poca gente te puede auxiliar, porque estamos muy lejos, de todo, y, ni señal de teléfono hay agarra aquí, ni señal de teléfono hay, entonces, como les digo, es bueno checar el carro, antes de salir de la ciudad, de tenerlo bien, pues, que, que vaya bien de llantas, bien niveles de, de aire, eh, niveles de aceite, filtro, todo, que ande bien, porque pasan para carros, pero pasan muy pocos, a esta, a este nivel, a esta, distancia, entonces, es bueno que, se preparen siempre, para, agarrar esta carretera, ¿por qué? porque ya estamos, ya estamos muy lejos, pues aquí, ya casi llegamos al crucero, aquí, si es cierto, le falta poco, pero, pero, muy poca gente pasa, pues, transita, ya aquí, los ranchos que se miran aquí, las puertas de los ranchos, ya son de Guasaba, aciranjado, ya no pertenecen a Montezuma, y seguimos aquí, ojalá que este video, lo vea la gente de Sinaloa, gente de mi pueblo, para que vean, donde andamos, donde andamos a veces, y que también extraño mucho, mi pueblo, quisiera, ir más seguido, pero, pues, no se puede, ¿no? se puede más para acá, porque para acá no hay casetas, para acá no hay casetas, acá libre el rollo, para Sinaloa, así, hay que pagar una lana, para ir, y una lana, para venir, para la lana, que dicen mucho, saludos a todos, este, son mis mejores deseos, que estén bien todos, aquí, para que vean, se divisa la sierra, ya andamos en lo más alto, ahorita, ya andamos en lo más alto, de la sierra, y vamos avanzando, seguimos avanzando, ahí está un carro, se paró ahí, a hacer necesidades, o algo así, y nosotros seguimos todavía, y ahí viene uno, y así, se pasan de repente, ahorita por fechas, por fechas de fiesta, esas cosas, hay tráfico, un poquito más, pero normalmente aquí, es bien solo, son carreteras solas, aquí, no pasan casi carros, muy raro, pasa un carro aquí, y así, por eso le digo que se preparen, que vengan bien, y aquí, vamos rumbo al, pueblo Hidalgo, ahorita vamos rumbo al crucero, y luego para Hidalgo, ahí vino otro carro, y así, pero vean la curva, ahí está el voladero, ahí está un voladero grande, con un cerro para abajo, una cuesta muy grande, por eso están los latreros de esos, se van señalando, y seguimos nosotros, para rumbo al crucero, y ahí está una curva, tras otra, y así, seguimos avanzando, saludos a todos, cuídense mucho, y son los mejores deseos, de Chito y Chivalco, adelante, adelante, todo para adelante, saludos, cuídense, a todos, a todos, y a todos, Gracias por ver el video. 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 Gracias. Para que vaya un balance bien. Y hasta ahorita pues seguimos bien, gracias a Dios. Gracias a Dios cuando llegamos a 50 casi casi yo le rogaba a la gente que se suscribiera para llegar a 50. Y ya cuando llegué a 50 suscriptores me sentía todo dar. Pero ya después que venía un 100, que venía un 200, pero sí, la verdad que estuvo muy dificilón avanzar. No está nada fácil, nada fácil en la vida, nada es fácil en la vida. Todo tiene un sacrificio, todo tiene un esfuerzo. Un esfuerzo, nada está pelucas, nada es pelucas, siempre hay que hacer un sacrificio, un esfuerzo para salir adelante. A nadie le ha costo, a nadie le ha costado fácil estar donde está, a nadie le ha costado fácil tener lo que tiene, todo tiene que tener un sacrificio. Unos porque están bien lejos, se sacrifican, dejan su país, dejan su estado. Entonces ya ahí brincaron, ya hicieron un esfuerzo de dejar sus raíces porque pues nadie quiere dejarlas, ¿no? ¿Qué más quisiéramos que todos estén en lo mismo? Pero no, hay veces hay que salir a buscar la papa, a buscar la chuleta. Y pues por lo que hay un sacrificio, hay un esfuerzo, siempre. Entonces en este caso pues los que se van fuera, ya lo hicieron. Y Dios le está recompensando, me imagino allá. Gracias a Dios le está yendo bien a muchos. Y el que se quede y le va bien, pues qué bueno, me da gusto también. A muchos se quedaron aquí, otros se fueron y así. Pues como les digo, todo tiene un sacrificio, todo tiene un esfuerzo. Saludos a todos, cuiden mucho y échelen ganas. Echelen ganas y cuando puedan, tengan chanza, vengan a su pueblo, a sus tierras natales. Siempre y cuando no se sobregiren, ¿no? Siempre controlen sus gastos, siempre controlen su economía. No anden de este, entrecalados de más. No pasen de esa etapa. Controlen su economía. Balancen, hagan balance. Y así les va a ir mejor. Gano tanto, gasto tanto. Gano tanto, comparto, pago, abono, reparto. Entonces así, se tiene que hacer un balance siempre. No nomás este es, gano tanto, lo gasto todo. ¿Te acuerdas que tienen que pagar, abonar, apoyar a alguien, no sé, un familiar? No se olviden de sus familiares. Hay que apoyarlos. Y este, el que se pueda, ¿no? Si se puede, si no, pues no puedo, ¿no? La lucha se le hace. Y así, como les digo, no se sobregiren. ¿Qué es sobregirar? Pues que se entrecalen con tarjetas de crédito, con tarjetas de, con préstamo. Que al rato no tengan ni para abonar los préstamos. Eso es sobregirarse. Entonces eso es malo. O sea, siempre tienen que, si me voy a entrecalar es porque puedo abonarle. Y puedo comer, y puedo tener los gastos básicos de la casa. Si no van a poder cubrir todo eso, pues no se entrecalen. Vivan al diario. Pero si se van a entrecalar, no es entrecalar su raya, sobregirarla, pues. Que tengan que abonarla. Que deje para el abono. Y así, no es sobregirarse. Porque mucha gente, pues, lástima, ¿no? Me ha tocado saber de muchos, o de este que, que se sobregira. Y pues ahí andan batallando, batallando, maldiciendo todo, maldiciendo la vida. Pero no, no, pues es que uno mismo es el de problemas, pues. Uno mismo es el que se sobregira, se pasa de gastos. Y entonces, siempre tienen que llevar controlado eso. Controlan sus gastos, controlan su economía. Y así, sucesivamente. Tranquilona. Entonces, siempre hay que medirse. Medirse. Gano tanto, pago tanto, me queda tanto. No me queda nada, pero no. No es la solución entrecalarse más de lo que ganan. Y por eso les digo, ¿no? Cuídense mucho. Estén bien siempre con la familia. Salgan a pasear cuando puedan. Y diviértase. Que es lo más sano que pueda haber. Y pues, ojalá que estén bien. Espero que siempre estén bien. Y nosotros aquí seguimos, en la sierra. Avanzando. Ahí está la curva, no me dejen mentir. Ahí viene otra. Y así. Ya vamos de bajada ahorita. Y vamos para el crucero de Vidalgo. Crucero Guazava. Ya vamos más de ganar por aquí. Y así. Como les digo. Así es la cosa. Este es. Seguir siempre. Darse una escapadita a veces. Eso es bueno también. Ahí va la cosa. Entonces. Espero que se encuentren bien. Saludos a todos. Estados Unidos. Todo México. Todo lo que nos miren. Estamos ahí a la orden. El Chito Chubasco. Chito Chubasco. Ya tiene suscriptores. Ya tiene más de mil suscriptores. Y si vienen más, que bueno. Muy agradecidos. Si llegan más. Las vamos a agradecer todo el tiempo. Ahorita lo que faltan son. Likes y reproducciones. Likes y reproducciones. Pero ya la llevamos. Ya la llevamos. Y como les digo. Gracias a todos los que ya están suscritos al canal. Muy agradecidos. Si se logra la meta. Que bueno. Si no. Por ni modo. No pasa nada. Pero vamos a seguir avanzando. Por lo pronto. Suscribanse. Denle like. Y compartan. Compartan. Y compartan. Y compartan. Aquí ya andamos. Deslizamos la sierra de. De Guachinera. Creo para allá para arriba. Ya para Guachinera. Para allá para arriba. De esta más lejos ya. De Chihuahua. Para allá para que borramos. Para aquel lado. Lejos. Entonces. Aquí ya vamos. De las curvitas más livianonas. De aquí. Llegando al crucero. Ya vamos de bajadita. Ya vamos de bajada. Seguimos de bajada. Saludos a todos. Saludos a toda la gente de Guasabas. Saludos a toda la gente de Granados. Saludos a Vidalgo. Que nos miran. Que están suscritos. Uy, dicen mucho. Todo con medida. Siempre. Cuiden sus alimentos. Su manera de alimentarse. Su manera de. De. De trabajar. Siempre hay que. No pasarse. Puede ser mucho. Levantar peso. Levantar carga. No levanten más de lo que puedan. Y así. Sucesivamente. Para que sean las personas sanas. Todo el tiempo. Y aquí. Seguimos. Ya casi. Llegando al crucero. Vamos. Para el crucero de Vidalgo. Guasabas y Granados. Ya casi llegando. Como les digo. Aquí. La verdad. Que está muy bonito. Para acá. Aquí. Ya andamos. Lejesísimos. Ya está bien poquito. Para llegar. Ya estamos más cerca. A donde vamos. Que de donde venimos. Ya quedamos más cerquita. De donde vamos. Que de donde venimos. De donde venimos. Ahora sí que queda lejos. Ya otra vez de vuelta. Ya queda lejos. La capital. Ya andamos en la mera sierra. Aquí hay todo. Aquí hay víveres. De comida. De bebidas. De todo. O sea. Cheve. Carne. Todo. Venden aquí. Si se quieren venir con la pura mano. Aquí venden de todo. Hay fonditas. Hay tacarías. Hay hamburgueserías. Hay pizzas. De todo. Aquí en la sierra. Ya la gente está actualizada. Se vende de todo un poco. Y la verdad que. No se van a arrepentir. Todos los que quieren venir. Para acá. Para la sierra. Hay hoteles. Departamentos. O sea. Tanto en Guasaba. Como Granado. Como Vidalgo. Ya aparecen. Pequeñas ciudades. Son pequeños pueblos mágicos. Pero pues. Son algunos habitantes aquí. Saludos. A todos. Cuídense mucho. Espero que estén bien. Y si tienen la oportunidad. Suscríbanse. Denle like. Compartan. Compartan. Se lo vamos a agradecer. Que vamos avanzando. No nos hemos quedado donde mismo. No. Siempre venimos avanzando. De pasito. Pero. Vamos avanzando. No como otro youtuber. Que se levanta muy machín rápido. Pero nosotros no. Poco a poquito. Pero no nos hemos quedado donde mismo. Allá lo que les decía. Allá se divisa. El cauce del río. Se divisa lo verde. Que se alcanza a ver abajo. Viene siendo el cauce del río. Ahorita que. Ya vamos acercándonos al crucero aquí. Pero allá hasta abajo del fondo. Ya se ve el cauce del río. Allá hay un puente. Muy grande del río ahí. Y aquí llegamos al crucero. Vamos a echar gota aquí. Vamos a echar gota porque. Traía gasolina. Pero no. No le eché suficiente. Porque dije yo. Mejor que baje. Para que coste la echada. Le pude echar un democillo. Pero pues dije no. Además echarle. De este. Aquí. Aquí mejor para consumir el pueblo también. Para consumir en la sierra. Y la verdad que. Si me gustó. Le eché gota. Y si rindió. Lo que le eché un democillo. Y me lo echó aquí en la. En la bomba del crucero aquí. En la mera sierra. Saludos a todos. Suscríbase. Denle like. Y ahí estamos. A la orden. Chito y chubasco. Chito y chubasco. Chito. Chito y chubasco. Gracias.